Nos encontramos con el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Partido de Acción Nacional en el Congreso Local. Diputado, se acaba de realizar recientemente el debate entre los candidatos a la presidencia de la República. ¿Esto en qué beneficia, por un lado, a la democracia o al proceso electoral o en sí a los ciudadanos? Bueno, esta oportunidad que tienen los candidatos de exponerse ante la sociedad y exponer parte de su proyecto y lo que piensan y del mismo tiempo poder exponer sus propias verdades y sus propios defectos. A mí me parece que fue un buen ejercicio, se quedó corto, siempre creo que es un proceso que vamos a tener que seguir enriqueciendo, pero de que enriquece el proceso democrático es un hecho. Yo lo que esperaría es que aquí en Tabasco se secunde este ejemplo y sigamos en ese camino y en el proceso de gobernador y diputado, pero sobre todo en el de gobernador, haya cuando menos los dos debates que se presume va a haber. Porque en el último proceso de hace seis años, el hoy gobernador se negó rotundamente a que hubiera este debate. Entonces, obviamente es un ejercicio positivo. En mi opinión, todos hicieron un buen esfuerzo, pero creo que la que tiene más propuestas, la que tiene la capacidad claramente para gobernar se llama Josefina Vázquez Mota y esperemos que el primero de julio los ciudadanos nos den el voto de confianza para seguir construyendo un proyecto de país en donde haya estabilidad económica y que redunda al final en bienestar para nuestros hijos. Gracias, diputado.